Hola, soy Pablo Emelian de Gin & Tweets y hoy vamos a trabajar con una de las ginebras mejores premiadas a nivel mundial con la medalla de oro de Londres y de San Francisco, Rivestri destilada, y vamos a trabajar y vamos a intentar hacer que el puerto de Santa María esté presente dentro de nuestro gin tonic. Vamos a enfriar la copa, tiramos el exceso de agua dentro del gin tonic, 5 centilitros de Rivestri destilada, tónica Schweppes, que vamos a servir lentamente, que debe estar fría para que no haya mucho cambio de temperatura en nuestro gin tonic y no se pierda el carbónico. Aquí, si os fijáis, no tenemos el botánico dentro de la copa, lo único que pretendíamos era el aroma y el olor, pero sí lo vamos a tener a posteriori, cuando vayamos a adornar en el garnish, vamos a colocar un twit de limón de Murcia, uno de los botánicos de la ginebra, y vamos a colocar cardamomo negro en el borde de la copa para que esos aromas a madera y ahumado siempre estén presentes. Pues esta es mi propuesta para nuestro Spanish Gin Tonic de Rivest. ¡Gracias!